Música Las principales noticias del día, usted lo está escuchando en la plataforma de Corape Digital TV. Si es de entregar la vida por la justicia, pues lo entregaremos en defensa de la vida, del derecho de ser humano y no a la contaminación del medio ambiente. Fue el mensaje del sacerdote Javier Bermeo, párroco de Victoria del Portete, del cantón Cuenca de la provincia de Azuay, quien animó a los acompañantes que se apostaron en los exteriores de la unidad judicial de Cuenca, en donde se realizó la audiencia de juzgamiento acusado de, en este caso, de injurias calumniosas por parte de la señora Glenda Cardoso, trabajadora de la compañía minera que se encuentra en los páramos de Quimsacocha. Finalmente, la juez Paola Beltrán, en este caso, no encontró ninguna evidencia de culpa, por tal razón, el sacerdote Bermeo quedó en libertad. Para compartir el testimonio de lucha y resistencia en defensa de Quimsacocha, nos acompaña virtualmente el padre Javier Bermeo. Agradezco su gentileza con los medios comunitarios de Corape. Bienvenido. Sí, muy buenos días, estimados oyentes de Radio Corape. Entonces, me están llamando para hacer una pequeña entrevista de los actos suscitados el día de ayer. Hablaré con claridad el día 28 de octubre del 2023. Tuvimos una manifestación pacífica por la defensa del agua y el medio ambiente. ¿Importante? Sí, entonces, yo, en primera instancia, fui invitado legalmente por la empresa minera que me llegaron a mi domicilio para hacer la invitación. Tengo también la invitación en físico. Luego de esa invitación, entonces, hubo la socialización de la empresa minera en la unidad ecuativa Milenio Víctor de Porteta. Entonces, la cual no nos permitieron ingresar a las autoridades que fuimos invitados. Nos cerraron las puertas. Y luego de ingresar adentro, también nos botaron gas las fuerzas, es decir, la policía. Entonces, el doctor Diaco Pérez estaba dando información acerca de cuáles eran los argumentos, las luchas ganadas y por todo lo que en defensa del agua. Entonces, en ese momento, la señora Blenda Cardosa era la que se puso tan furiosa, tan molesta contra mi persona. Entonces, bueno, yo en el momento le dije que se callara porque queríamos escuchar las versiones de parte y parte para ver cuál era la solución indicada. Entonces, se puso más furiosa. Entonces, nosotros salimos del establecimiento hacia afuera. Y el día 4 de enero de 2024, entonces, me llegó la notificación de un juicio penal, acosándome de palabras muy groseras que verdaderamente nunca se ocasionó hablar en esa manera. Entonces, de eso, entonces, estaba la audiencia para el 19 de marzo del 2024 a las 9 de la mañana, pero la señora suspendió la audiencia, no sé, desconozco los motivos y todo eso. Entonces, ayer se vio la audiencia en la cual verdaderamente la señora jueza puso en claro los argumentos pacíficos, cuál era, ella lo que trató es de hacer la, es decir, darnos a conocer cuáles eran los mejores medios necesarios para la paz. Entonces, bueno, después de dialogar todo eso, entonces, consultar también al pueblo, porque yo dependo de un pueblo en la cual trabajo con 17 comunidades, 5 barrios, entonces, era la consulta necesaria para llegar a un acuerdo, porque tampoco no puedo tomar una decisión, porque es una defensa pública en defensa de toda la parroquia. Entonces, llegamos a un acuerdo, entonces tomó la decisión de llegar a un acuerdo de paz, quedamos en cero de parte y parte, no quedamos ofendidos, entonces, no hubo disculpas por medio, pero simplemente entonces la señora jueza también tomó la decisión de aprobar nuestra decisión de paz. Entonces, de esa manera podemos decir que estoy totalmente libre de acusaciones, porque fue una acusación también que no tenía sentido, porque yo no he hablado con palabras vulgares, porque mi personalidad no da para eso. En cuanto al pie de lucha, creo que nosotros vamos a seguir también en la resistencia como pueblo cristiano, y ante todo nosotros queremos respetar, y respetamos también el mandato de Papa Francisco que nos dice el cuidado de la casa común, no a la contaminación y en defensa de la vida. Entonces, nosotros como pastores que guiamos a un pueblo, queremos, por mi parte, yo estoy totalmente consciente que voy a seguir apoyando a la parroquia, Víctor Deportete, Tarqui, Girón, todo eso que estamos en Piedrucha, las parroquias más cercanas, igual entonces, sí, son llamadas de atención para la ciudad de Cuenca también, que nos sigan apoyando, porque el día de ayer hubo apoyo de la provincia de Chimborazo, también de la provincia del Guayas, Machala, toda aquí también la provincia de la Subay, con todas las directivas de las juntas de agua, incluso estaba la junta cantonal de Cantón Cuenca, con ese apoyo incondicional, entonces, ayer se tuvo el apoyo bastante mucha gente que estamos totalmente de acuerdo de mantener limpio nuestros páramos, tener limpio también aquí la parroquia, que no queremos ser libre de contaminación, porque aquí es una zona agrícola y ganadera, entonces también el ser humano, la gente que vive de la ganadería, vive de la agricultura, entonces no queremos tener productos contaminados, no queremos tener las vacas enfermas, porque teniendo en cuenta la minería produciría más delincuencia, enfermedades, contaminación, entonces nosotros pensamos primero la vida que es el regalo de Dios, y en eso estamos en la defensa de la vida, la salud del ser humano. ¿De pronto alguna pregunta? Sí, padre. Al inicio les recordé el mensaje que usted se dirigió a los acompañantes, a la audiencia, por el momento usted está en libertad, pero no así la reserva hídrica de Quimsacocha, por lo tanto la lucha en defensa del territorio continúa. Sí, sí, por eso yo sí le di el agradecimiento a todos los acompañantes, pero igual también los que me estaban acompañando me pidieron también que siga contribuyendo con ellos, porque verdaderamente la lucha va a continuar, es decir, la resistencia, pero nosotros estamos en una resistencia pacífica, no estamos con la intención de dañar la dignidad de nadie, tampoco con agresiones, simplemente nuestra resistencia será totalmente pacífica. ¿Cuál es el ambiente social en la parroquia Victoria del Portete luego de estos procesos de lucha que sigue latente? Creo que hay que estar pendiente de la defensa a los defensores y la defensa de Quimsacocha, padre Bermeo. Sí, nosotros, es decir, nosotros ya tenemos los contactos, estamos pendientes, estamos vigilantes de todas estas actividades y ya nos organizamos para la defensa de Quimsacocha, verdaderamente en primer lugar debemos tener en cuenta que Quimsacocha es un parque nacional y sabemos que las leyes no permiten la destrucción de un parque nacional. En ese parque nacional contamos con 360 lagunas y de esas lagunas nacen los ríos para la parte costanera, para la parte de Girón, para la parte de Machala, el Guayas, todo eso. Entonces, si se da la minería en el parque nacional Cajas, que es toda esa reserva, entonces acabaríamos con todas las provincias costaneras y todo el Azuay. Entonces, por eso nosotros vemos la necesidad de conservar nuestros páramos totalmente limpios de contaminación. ¿Qué lecciones nos deja a usted, particularmente, padre Bermeo, de haberse involucrado en la lucha en defensa de Quimsacocha? Son pocos los que tienen esa valentía de luchar en los territorios en donde se encuentra la minería y, además, usted ha preferido defender la vida, los derechos del ser humano y de la naturaleza, como mencionó anteriormente. Verdaderamente, nosotros, como hemos dicho, un sí generoso ha llamado que Jesús nos ha hecho y tenemos muy en cuenta que Jesús dio la vida por nosotros, por la humanidad. Y nosotros, como pastores, que estamos designados a las distintas parroquias, también tenemos que dar la vida por nuestra gente. A las distintas parroquias también. Sí. Entonces, tenemos que dar la vida por ellos. En las comunidades suelen decir, ni los sacerdotes se salvan de la justicia. ¿Eso pasó con usted, padre Javier Bermeo, al considerar como un defensor y activista más de Quimsacocha que está en proceso de lucha? Eso fue, eso en mi vida es histórico porque a los 61 años que tengo, por primera vez fui ajusticiado. Pero, sin embargo, eso no es un temor para mí. Mejor me da más fuerza para seguir luchando, igual acompañando a la ciudadanía. ¿Cuál es el mensaje que puedes compartir al resto de poblaciones que también están en la lucha por el tema de la amenaza de la minería en varios territorios que siguen expandiendo, padre Bermeo? El mensaje sería que sigamos en unidad, sigamos organizados, que verdaderamente la unión es la fuerza y el pueblo tiene la palabra. La última palabra tenemos nosotros como pueblo. Padre Javier Bermeo, agradecemos mucho por su tiempo y por habernos transmitido el mensaje de la importancia que tiene la lucha en estos tiempos en donde el extractivismo, caso de la minería, sigue expandiendo en todo el territorio nacional. Hasta pronto, padre. Sinceros agradecimientos por este momento de compartir con ustedes. Gracias por su tiempo una vez más. Corape Digital TV tiene una variada programación que puedes compartir a más personas siguiendo nuestras redes sociales. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de medios comunitarios del Ecuador.